Con la pandemia de la COVID-19 superada, regresaron las costumbres y tradiciones que acompañan las esperadas fiestas de Nochebuena y Navidad que se celebran en todo el mundo. Por ejemplo, en el Vaticano, el Papa Francisco pidió que se iluminen las mentes de quienes tienen el poder de acallar las armas y se ponga fin inmediatamente a la insensata guerra en Ucrania. La ciudad palestina de Belén, donde nació Jesús según la tradición cristiana, celebró el 25 de diciembre la Nochebuena con un desfile a ritmo de tambores y gaitas de bandas palestinas, bailes árabes y villancicos con la asistencia de miles de fieles. En Shanghái, han recomendado a sus ciudadanos que no salgan de sus casas este fin de semana de Navidad si no es necesario, ante la rápida propagación de la COVID-19, después de que el gobierno nacional comenzase a desmantelar su estrategia de tolerancia cero contra el coronavirus. Por su parte, en Berlín, algunas personas con trajes de baño, disfraces de temporada o al menos con gorros de Papa Noel, los miembros del Club Natación del Invierno Focas de Berlín, se reunieron en el Lago Oranque de la capital alemana para su tradicional baño navideño en las aguas del lago a temperaturas invernales. Los pasillos de la central de abasto de la Ciudad de México, la más grande de América Latina, se abarrotaron de personas que acudieron a hacer sus compras y buscar una variedad y mejores precios que en los grandes supermercados. Finalmente, en Barcelona, más de 1.500 personas asistieron a la comida de Navidad que ofrece la comunidad de San Egipio a las personas en situación de pobreza, ancianos que se encuentran solos o refugiados. ¡Suscríbete al canal!